Con 40 estrenos nacionales e internacionales, 87 trabajos mexicanos en competencia, proyectándose más de 750 filmes, del 17 al 26 de octubre arrancará la 12ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, al que el gobierno estatal y municipal dieron la bienvenida. Los morelianos nos sentimos muy, muy orgullosos de ser la sede de este magno evento de talla internacional que ha cobrado relevancia de manera fundamental en los últimos años. Este año se registraron más de 750 trabajos, lo que representa un aumento del 30% respecto a la convocatoria de 2013. La competencia mexicana será de 87 títulos en total, conformados por 41 cortometrajes, 24 documentales, 10 obras muchacanas y 12 cortometrajes de cineastas de distintos estados de la República Mexicana. Con Juliette Binoche, Amos Guitay, Pavel Pawlikowski y Pierre Ricent, también se inaugurará una selección de cortometrajes en línea donde el más votado será galardonado. Muchos de ustedes saben que Juliette Binoche ha sido galardonada tanto con el premio Oscar como con el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes, como con el premio a Mejor Actriz en el Festival de Berlín. Amos Guitay, el más aclamado director israelí, presentará un ciclo de su trabajo incluyendo el estreno en México de su película City. Igualmente tenemos el privilegio de contar con la presencia de Pierre Ricent, legendario promotor del cine que impulsó la carrera de Clint Eastwood, James Campion, Mike Green, John Borman, Martin Scorsese, entre otros grandes maestros. Como cada año, en esta edición, el homenajeado michoacano será el compositor moreliano Chucho Monge, quien musicaliza el spot del festival con su célebre canción México lindo y querido. David Cronenberg, Eli Roth y Nuri Bill son algunos afamados directores que estrenarán sus obras en México. Cabe resaltar que la cinta inaugural se dará a conocer en los próximos días debido a que espera su confirmación. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.